A todos, gracias por esta compañía, gracias porque se han dado cuenta que hay que resistir, hay que resistir no solamente por los 30.000 desaparecidos, hay muchas cosas, muchas cosas por delante que todos ustedes saben que es lo que falta, que es lo que tenemos que hacer. Nosotras hemos aprendido a estar en la calle a costa de sangre, a costa de sangre de nuestros queridos hijos, de nuestros queridos amigos, de nuestros queridos niños que nacieron en cautiverio. Por eso cada día estamos más fuertes, con más ganas de estar en la calle, con más ganas de pelear, pero de pelear sin violencia. Yo los miro, así miro, 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 cuántos, cuántas personas, cuántos abrazos, cuántos besos, cuánto decir qué suerte que te veo, qué suerte que estoy acá. Y una vez más, yo digo, ¿cómo sucede? Y cada vez que nos juntamos, ya sea acá en la Marcha de la Resistencia, o en otro acto, o en otro lugar, con todos ustedes, ¿cómo se produce eso de que un hecho tan triste, tan tremendo como es esto, que nos ha hecho estar acá casi 40 años luchando, genera una cosa tan hermosa? Abrazarse con los compañeros, con los amigos, ver cómo crecen, no solamente cómo están tan altos, cómo crecen sus pensamientos, sus ideas. Ver los hijos, ver a los compañeros con los nietos, bueno, es maravilloso. Y entonces eso, a mí y a Inés, nos da la seguridad cierta, certera, de que esta marcha no tiene fin. No tiene fin. La lucha por la libertad, por los derechos. Y yo, cuando ustedes han leído este cartel, lo que dice ahí, seguimos sus huellas. Compañeros, las personas vamos a pasar. A veces le decimos con Inés, cómo nos gustaría ya que ni se acordaran qué nombre tenemos, pero que no se olviden que hemos dejado una huella y no olvidar que todo lo que somos viene de nuestros hijos. De esos que lucharon, y lo decíamos ayer, luchaban porque creían en la fuerza de la verdad, en el valor de sus ideas. ¡Madre de las razas! El pueblo la sabrasa, ¡Madre de la paza! Madre de la paza, el pueblo la sabrasa. El pueblo la sabrasa, ¡Madre de la paz!